Cuenta atrás para que los militantes del Partido Socialista elijan a su candidato a la Alcaldía. Modesto Belinchón y Gerardo Gutiérrez medirán sus fuerzas en las urnas el próximo domingo. Esta mañana Belinchón ha dado a conocer algunas de las medidas que adoptará si logra la confianza primero de la militancia y después de la ciudad. Hacer un plan de empleo con medios propios del Ayuntamiento. 500 empleos al año con una duración de seis meses en la que al menos 500 familias, un 2,5% del desempleo que hoy tiene Albacete puedan tener un ingreso digno. Pero esta no ha sido la única promesa anunciada. Se compromete a recuperar la voz de los ciudadanos con dos plenos anuales abiertos. A convertir a Albacete en un eje comercial, publicar el presupuesto ejecutado, crear un consejo de pedanías y restablecer una de las medidas menos populares que ha adoptado el Partido Popular. Eliminar la zona azul en las inmediaciones de los dos hospitales de la capital durante las tardes. También Modesto Belinchón se ha comprometido a establecer unas tasas municipales progresivas. Quien tenga un nivel de renta más bajo ha de pagar menos en esas tasas, en algo que el Ayuntamiento sí puede y debe regular. Belinchón pretende recuperar los servicios sociales y se compromete con el 10% del presupuesto para proyectos de acción social. También asegura que mantendrá reuniones con padres y madres para conocer las necesidades de los escolares. Y preguntado por los medios de comunicación ante la posibilidad de incorporar a Gerardo Gutiérrez en su ejecutiva, Modesto Belinchón responde esto. Será la agrupación la que decida quiénes son las personas que me acompañan. No seré yo. La lista no la elige un candidato. La lista la decide la agrupación. Además, todos los compromisos que adquiere hoy Belinchón tienen tiempo de ejecución. Si no es capaz de cumplirlos, asegura, dejará su cargo.